Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias y bienvenidos al Espacio de David y hoy tenemos un vídeo súper especial nos ha llegado este bicharraco nuevo portátil, ¿vale? de MSI que es espectacular y nos lo ha traído, como podéis ver, PC Componentes así que un likeazo para PC Componentes porque se lo ha currado lo ha traído en menos de 48 horas ¡Gracias! ¡Gracias! 8 horas, lo tengo aquí en casa y vamos a hacer el desempaquetado, ¿vale? vamos a ver qué es lo que trae dentro y os voy a explicar las especificaciones de este pedazo de portátil si queréis saber si este portátil lo podéis comprar, quedaros a ver este vídeo os comento, este portátil es el MSI GL759ESK, ¿vale? el 074XES que lleva el Intel Core i7-9750, 16 GB de RAM un TB SSD que es una pasada, ¿vale? y la RTX 2060, ¿vale? es un 17, una pantalla de 17,3 pulgadas es espectacular, ¿vale? así que ese va a ser el nuevo portátil del canal, ¿vale? nos lo hemos agenciado, es espectacular y vamos a abrirlo, vamos a ello ahora sí, vamos a abrir este pedazo de portátil con el cuchillo mirad qué cuchillo tenemos para el unboxing tenemos una piruleta, nos han regalado una piruleta los de PC Componentes, ¿vale? aquí no tenemos nada más, así que... hasta luego, Lucas y bien, aquí lo tenemos, el nuevo MSI GL75 que ya os comento, ¿vale? que es un pedazo de portátil increíble si lo queréis para edición de vídeo en 4K si lo queréis para gamer, es un pedazo de portátil y además con una pantalla grande en un portátil de casi 15 pulgadas vamos a decir, porque los marcos son súper estrechos todo eso lo vamos a ver ahora así que vamos a proceder con el desempaquetado ¡go! ¡wow! ¡wow! ¡oh my god, baby! ¡oh my god! ¡oh my god! MSI y viene con otra cajita, ¿vale? increíble, increíble y ahora sí, vamos a proceder a ver el portátil este pedazo de bicharraco que va a poder mover todos los vídeos de este canal a partir de ahora en 4K va a ser una locura esto, ¿eh? ¡wow! ¡oh my god! no sé si lo podéis ver ¿vale? flipar vale, aquí tenemos la fuente de alimentación ok, fijaros vamos a quitar los plásticos ¿vale? no sé si es normal que te viene con un agujero pero bueno vamos a verlo ok bien esa es la fuente de alimentación ¿vale? es tocha pero tampoco es tan 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 tocha ¿vale? tenemos el cable obviamente para alimentar la fuente de alimentación ¿vale? fuente de alimentación cable ¿vale? en este caso para alimentar la fuente de alimentación y os puedo asegurar que no pesa tanto ¿vale? digamos que sería para que os hagáis una idea como las nuevas powerbanks esta que de 20.000 y todo esto pues sería como una powerbank tipo powerbank ¿vale? aquí tenéis el cable ¿vale? el nuevo portátil de EVENSI bien esto por aquí y os puedo asegurar de verdad es un 17 pulgadas en uno de 15 o sea pesar a ver no pesa tanto como yo me esperaba la verdad que ahora lo vamos a ver ¿vale? esto lo vamos a dejar por aquí esto lo envían por aquí y se viene el nuevo portátil hípico super wow oh my god baby espectacular gente este bicharraco puede mover juegos a 4K en ultra ¿vale? este bicharraco va a poder mover todos los juegos a ultra a más de 60 FPS incluso a 100-120 FPS y te puedo asegurar que cuando tú lo tienes en la mano no parece que sea un 17 pulgadas es espectacular vamos a ver si se consigue abrir no a ver tienes que apretar con una mano no vas a poder abrirlo tenemos que apretar con las dos wow oh my god dios baby increíble wow es una locura os puedo asegurar que es mucho mejor aquí lo vais a ver ¿vale? mucho mejor de lo que yo me esperaba este pedazo de portátil increíble ok increíble GL759SEK increíble este pedazo de portátil gente viene sin sistema operativo ok así que vamos a instalar el sistema operativo y de nuevo os voy a explicar como funciona lo que serían las teclas aquí estáis viendo las teclas escuchad increíble las teclas ¿vale? son de SteelSeries las teclas lleva un Core i7 de novena generación o sea un pedazo y lleva la RTX 2060 me estoy muriendo de ganas de probar este pedazo de portátil gente lo tenéis aquí ahora en PC Componentes en 1399 ok os dejaré el enlace directo aquí abajo por si lo queréis comprar es lleva la Cool Booster 5 ok lleva SteelSeries RGB es el teclado es de RGB y increíble increíble lleva aquí dos entradas de USB para meter la tarjeta que para mí es muy importante la micro SD o la SD en este caso que se puede poner tarjeta SD el tacto había leído que este portátil no era tan bueno los materiales y os puedo asegurar que oye de verdad yo juraría que esto es metal ¿sabes? la parte de arriba creo que la parte de abajo es de plástico pero la parte de arriba es de metal tiene dos botones aquí que uno imagino que es para el ventilador y el otro no sé para qué es investigaremos y ahora sí vamos a instalar lo que sería Windows ok vamos a poner Windows 10 Pro vale que hemos comprado la licencia lo vamos a instalar y ahora os vamos a enseñar cómo funciona este bicharraco así que no os perdáis este vídeo hasta ahora bien ahora estáis viendo cómo estamos instalando Windows vale entonces os vamos a explicar qué pasos tenéis que seguir vale obviamente tenéis que descargar Windows que yo os aconsejo Windows Pro vale 10 que os lo voy a dejar aquí abajo y en qué páginas podéis descargar este Windows os lo voy a dejar aquí abajo para que os den una clave y mediante esa clave la vais a poder colocar vale entonces si queréis saber qué tenéis que hacer cuando os entra cuando recibís un portátil de MSI o cualquier marca y no tiene sistema operativo dejadmelo aquí abajo y haré un vídeo específicamente para enseñaros qué tenéis que hacer para instalar el sistema operativo Windows 10 en este caso en cualquier portátil que os llegue que no está instalado así que si lo queréis dejadmelo aquí abajo en comentarios vamos a dejar que se instale Windows y ahora cuando esté instalado seguimos con el vídeo muy bien chiringolios y chiringolias visto todo esto ya hemos instalado Windows vale y ahora os voy a enseñar y os voy a decir qué me parece este pedazo de portátil el MSI GL75 el nuevo portátil de MSI para la gente que quiera hacer blogs para la gente que quiera editar en 4K y sobre todo para los gamers vale pues aquí tenéis este pedazo de portátil de MSI que es increíble eso sí está no es barato vale no es un portátil barato pero para el precio que tiene y todo lo que lleva los componentes que lleva pues os aseguro que el precio de calidad es lo mejor que hay en el mercado vale ya sabéis que es el MSI GL75 ahora os voy a poner una prueba vale de vídeo para que veáis la calidad en este caso de la pantalla vale hay mucha gente que habla de esta pantalla y yo no voy a hablar sino que os voy a poner un vídeo para que vosotros mismos decidáis si os gusta o nos gusta cosas que me han gustado de este portátil me ha gustado mucho sobre todo el material de que está hecho vale el material que está hecho fijaros vale es como de aluminio lo único que la parte de atrás es como de plástico vale pero imagino que esto lo habrán hecho también aparte que para ahorrar costes pues va a ser también para que no te quemen las piernas si fuera así de metal el metal es más conductor del calor y al ser de este plástico no te va a quemar tanto porque pensar que los componentes que lleva esto son los mejores componentes que hay en el mercado lleva una RTX 2060 que es una pasada un i7 de novena generación 16 gigas de RAM y un terabyte de SSD o sea son 1000 gigas pero súper rápidas vale entonces cositas por ejemplo que no me han gustado o ahora mismo estoy viendo que cambiaría el teclado es de SteelSeries es uno de los mejores teclados pero sí que es verdad que la numerología o las letras en este caso parecen como el Spiderman no es un portátil que tenga unas letras normales pero bueno no sé si esto se podrán cambiar o qué se puede hacer pero de momento tampoco tampoco me raya está bastante bien entonces os voy a dejar ahora con el vídeo para que veáis cómo se ve esta pantalla que para mí se ve muy muy bien mejor de lo que yo me esperaba os voy a dejar con esto y a ver qué os parece gente que se ve Muy bien chiringolios, este ha sido el desempaquetado del MSI GL75, modelo que lleva la RTX 2060 y el i7 de novena generación. Entonces os comento gente que para toda esa gente que quiera comprar un portátil, quiera editar vídeos en 4K y sobre todo quiera jugar a los juegos en ultra, os recomiendo 100% este portátil. Os voy a dejar aquí abajo el enlace directo para que lo podáis comprar en diferentes sitios, tanto en Amazon como en PC Componentes y demás. Y os aseguro desde aquí 100% que esto es un portátil, mejor portátil calidad-precio que hay ahora mismo en el mercado. Si queréis que hagamos un vídeo más específico de este portátil, por favor dejadmelo aquí abajo en comentarios y haremos con más profundidad un vídeo para enseñaros ya técnicamente todo lo que lleva y qué podemos hacer en este caso para instalar Windows porque te vienes sin sistema operativo y de muchas más cosas. Así que si queréis saberlo y queréis que hagamos un vídeo nuevo, dejádmelo aquí abajo en comentarios. Espero que os suscribáis si no estáis suscritos ya y activéis la campana porque se vienen muchos vídeos súper épicos, tanto con este portátil como con la cámara que estamos grabando que es la GH5, que es la mejor cámara que hay ahora mismo para grabar en YouTube. Y sobre todo ya sabéis que en este canal estamos dando juegos gratis y originales todos los días y nos veremos en este caso aquí dentro de... En breve, muy poquito, dentro de un segundo. Nos veremos aquí dentro de muy poquito, así que suscribiros, activar la campana, compartir este vídeo y nos veremos aquí dentro de muy poquito. Espero que os guste, un besazo para todos y hasta mañana.